Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Cities Skylines a nuestra pequeña región del desierto seguiremos trabajando por supuesto en el día de hoy, faltaría más, estuvimos el otro día en Twitch un largo rato haciendo algunas cosas como por ejemplo pues este pequeño centro comercial con sus zonas de parking y sus cosicas para que la gente esté por ahí tenemos algún pequeño parque, aquí hay alguien que efectivamente estaba oliendo fuerte, hay que llevárselo gasolineras, un poquito de decoración, un piñazo de un coche por ahí, en fin, un pequeño restaurante para que la gente tome pues un refrigerio y algunos cartelitos, zonas verdes, en fin, cosas que hemos ido haciendo en Twitch que creo que bueno, sin ser tampoco el paradigma del detailing pues elevan un poco la serie comparado con lo que estamos haciendo hasta ahora, vale, no me estoy comparando con nadie más que conmigo mismo hace un tiempo y a mí sinceramente me gusta mucho más estas cosas que estamos haciendo ahora que lo de antes, aquí tenemos otra pequeña escuela con un parque infantil porque hacía falta para más estudiantes y estas zonas intermedias que dejamos como un poquito aisladas, de acuerdo que partía nuestro mapa realmente con nuevas calles y tal, que se iban entrelazando, me gusta un montón hacerlas de esta forma por ejemplo, tenemos además alguna más por aquí también, con un poquito de vegetación en el desierto algún arbusto en mitad de la carretera todavía, que deberemos ir eliminando pero bueno, creo que es una vista más o menos interesante, que sobre todo la gente utiliza al final los caminitos y oye, pues se ve muy desierto, a mí esto me gusta, porque en el desierto, placa no quiere decir que no haya nada de vegetación, sino que hay vegetación que está adaptada a las condiciones del clima propio de la región, con lo cual, pues es un poquito de decoración por algunas zonas que creo que le dan pues un toque que nos iba haciendo falta, sinceramente hicimos también otra intersección nueva, fue esta de aquí, para la zona industrial que nos hacía un montón de falta, de hecho porque los camiones iban pasando por mitad del pueblo y eso era un desastre, y por cierto, no tengo puesta la música porque pusimos el poquito de jazz que ponemos siempre radio clásica, esto es otra cosa que sí, estupendo, maravilloso bueno, pequeñas cosas, mira, esta tontería vale, por favor, las pendientes progresivas siempre, sí se puede, que se suele poder vale, perfecto, bueno, pues intersección, zonas decoradas, perfecto, para que esto vaya creciendo todavía un poco más vamos a atender sobre todo la demanda de suelo residencial, me gustaría un montón porque tenemos una demanda muy muy alta y me gustaría sobre todo trabajar en la zona del petróleo, porque esto es un desastre vamos a empezar a plantear una zona de perforación y de extracción realmente importante porque esto viene siendo un poco deficiente, con lo cual tenemos pasta, no de sobra pero tenemos pasta para ir tirando un poquito así que vamos a empezar a hacer algo de este estilo por aquí he estado viendo bastantes cosas en Google Maps, vale para hacernos unas referencias de cómo podemos ir trazando todas estas áreas que queden más o menos realistas, que es lo que a mí me hace ilusión y me gustaría un montón que fuese así y he visto, por ejemplo, tenemos una cerquita de la zona de Nevada donde estamos, bueno, pues fijándonos para todo básicamente he visto unas zonas que van creciendo, donde están las propias máquinas bueno, las perforadoras, digamos van creciendo en una pequeña red que se va expandiendo sin ninguna pretensión de llenar todo el mapa, ni muchísimo menos ni tampoco formar líneas rectas, sino un poquito así un matiburrillo de líneas que se van cruzando y van creciendo donde vamos a poner todos nuestros pozos petroleros para sacar el crudo del suelo y por supuesto esta zona en la industria tendrá que crecer un poco más necesitamos poner algo más que extracción tenemos que empezar con el tema de la refinería para la refinería tengo algún ejemplo también, para irme fijando por no hacerlo todos nosotros así, en plan como nos haga del pie porque yo en cuanto a refinerías pues como entenderéis, no sé mucho no sé mucho, es un eufemismo de no sé absolutamente nada de refinerías nunca he trabajado en una he visto algunas de cerca, sí, por aquí por España hay algunas por ejemplo, incluso por la zona cerca de donde vivo bueno, relativamente cerca de alguna hay y he pasado por allí, las he visto, pero claro eso me convierte en una persona que ha visto cosas pero ya está, no en alguien que sepa cómo esas cosas se hacen en la vida real así que vamos a intentar plantear una refinería que más o menos sea creíble vamos a tener que crear una red eléctrica también que sea capaz de suministrar todas las áreas porque si no, no va a funcionar y por supuesto, pues el agua tendrá que venir también faltaría más, claro que sí bien, energía eléctrica tenemos de sobra por esa parte está solucionado el problema agua para toda esta gente vamos a seguir la red esta de carreteras de caminitos así un poco más irregulares y esta zona de perforación irá creciendo más y más con el paso del tiempo y quizá podamos ir añadiendo decoración también en el futuro para que no sea sencillamente una serie de caminos que se cruzan sin más y eso es todo así que iremos ganando en densidad poquito a poco que la demanda de zona residencial ahora es mucho más alta que la de zona industrial también es cierto deberemos atenderla realmente de una forma mucho más urgente ahora mismo para que vaya creciendo un poquito más nuestra ciudad sobre todo en esta zona de aquí que nos podemos permitir un buen área para ir creciendo y creo que voy a accidentar el terreno un poco a propósito ahora cuando hagamos un pequeño área me gustaría empezar primero por deshacer los árboles que ya hay no queremos arbolitos ya decoraremos nosotros con nuestros arbólicos que más o menos está quedando la cosa medio bien por cierto pues un paso a nivel aquí el otro día fuera del capítulo o fuera del capítulo no tengo ni idea pero ahí está puesto y también decoramos todo esto por supuesto hacía falta sus palmericas, sus cosicas un montón de gente caminando mucha gente moviéndose a pie lo cual me gusta bastante bien, 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 bien listo eso vamos a hacer un layout que no sea una iteración de esta cosa todo el rato igual sino que cambie un poco que varíe que veamos ahí cierta variedad de zoneos estamos todavía con el pueblecito este que es nuestro falso mesquite vale no quiero todavía empezar con la zona de Las Vegas ni con otros pueblos quiero hacer que este tenga un poco más de densidad y pronto empezaremos con esa historia vamos a hacerlo más juntidos todavía vamos a intentar aprovechar un poquito más el terreno ocho unidades me parece una medida muy buena para seguir haciendo aquí cositas vale, hacemos ocho más y vamos de vuelta por aquí perfecto sí que me gustaría estas zonas igual que no queden perfectamente rectas sino que haya pequeñas curvas adaptaciones al terreno de alguna forma para lo cual tenemos que bueno, pues cambiar un poquito el seteo de este área pero creo que vale la pena sinceramente vamos a ver esto un pelín tampoco hace falta romperlo del todo vale ahora estamos esto un pelín para atrás este se viene un pelín para acá y hacemos ahí que la curva sea más o menos progresiva y que tenga cierto sentido y que no acabe todo en líneas rectas por todas partes que son un poco horribles y al final terminan cargando un poco bueno, se terminan cargando el mapa terminan teniendo un seteo todo muy muy igualado y al final pues no gusta a mí por lo menos me empieza a disgustar cuando empiezo a ver que estamos haciendo todo el rato lo mismo y que esta zona es como la otra y aquella zona es igual que la que hicimos hace un tiempo y esto pues hemos perdido un poquito la capacidad de generar zonas nuevas un poco distintas que llamen la atención esto me parece bien para unir luego una curva por ejemplo de aquí hasta aquí cero problemas vale vamos a atender esa demanda residencial que es bastante alta de hecho y por aquí vamos a intentar sacar otra zona extra son ocho verdad son ocho más vale, pues que venga por ejemplo para acá si me gustaría que hubiese otra pequeña curva y haríamos una zona sobre elevada en la loma podemos colocar algún edificio que no recuerdo muy bien me dijiste por comentarios en concreto un edificio de mesquite que estaba en una loma y revisaré comentarios vale los comentarios incluso de vídeos antiguos siempre me acuerdo de lo que decís y trato de tenerlo en la cabeza para irlo llevando a cabo o sea que repasaré los comentarios yo o si lo volvéis a decir por ahí pues lo tendré muy en cuenta bien estupendo esto puede llegar hasta la zona final tranquilamente vale vale vamos a forzar esta curva por favor que este layout así es un poco feote esta curva suave ahí donde incorporaremos luego pues eso una zona sobre elevada que sí que puede tener como una pequeña zona plana me parece que era un instituto lo que había en la zona sobre elevada me gustaría poner otro tipo de edificio que no es un instituto tan sencillito sino que hagamos una cosa pues un poco más importante pero iremos viendo estos están muy separados pero tampoco quiero fragmentarlo todo exactamente igual o sea quiero decir seguir estas líneas pues seguimos otra por aquí cerramos esta zona no vamos a romperlo así irregular para que se vea que no estamos siguiendo un patrón concreto sino que vamos un poco a salto mata y eso pues le da parte de la gracia y esta puede continuar por aquí tranquilamente y nos queda aquí una zona muy maja un triángulo maravilloso para hacer un parque horrible que bueno creo que ya no son tan horribles como antes han sido horribles durante muchísimo tiempo yo me hago cargo o sea lo sé soy consciente plenamente de eso pero bueno pues con lo que decís por comentarios con lo que estáis diciendo mucho en Twitch que me sirve pues muchísimo teneros por ahí siempre comentando rapela pues eso no es que eso me gusta más así estamos llegando a hacer un detailing que si bien no es tan poco pues sabéis yo que sé la octava maravilla del mundo pues no hay una diferencia sustancial entre lo que hacíamos antes y lo que hacemos ahora y yo con eso ya casi casi que me basta vamos a tomar un tramo por ejemplo como este para hacer una zona plana arriba y así podemos colocar algún tipo de edificio en la parte superior que quede como un poco destacado había pensado incluso en el cementerio y la iglesia por ejemplo puede ser un puntazo que esté el cementerio de Mesquite en lo alto de esta loma en un sitio un poquito más como señorial o algo así no sé si esa es la palabra que estaba buscando tampoco pero ya me entendéis más o menos del estilo de eso bien aquí tenemos una zona que puede ser perfectísimamente comercial o sea estamos traiendo siempre los comercios a la parte delantera si bien es cierto que quedan muchos espacios libres que tampoco tienen todo por qué ser comercios me gustaría que hubiese parte de comercios por aquí y luego en algunas zonas pues quizá una zona de servicios unos pequeños parkings por ejemplo para toda esta gente en fin iremos dándole un poco de densidad en el futuro pero no tenemos un no tengo un seteo en la cabeza que diga pues esta avenida es como la de la de la serie antigua la del Delta Fluvial que esta avenida va a ser toda ancha toda larga y va a tener siempre lo mismo que son los comercios aquí las oficinas aquí y lo otro para allá sino que lo hagamos todo un poco más orgánico y luego digamos pues como pusimos aquí comercios y allí no y entonces eso nos obligue a plantearlo de otra forma distinta decir bueno pues aquí pusimos comercios y ahí no hay comercio vamos a hacer algo que más o menos le siga el juego o sea es una forma de romper lo que siempre hacemos básicamente para buscar conseguir que todo sea un poco más orgánico y distinto ¿no? por ejemplo este tipo de ciudades quizá sí que crezcan crezcan por dios con muchísima planificación ¿vale? y todo esté como prediseñado antes de poner la primera piedra y todo eso pero en este caso me gusta que esté yendo ahí de forma así como un poco orgánica loca y absurda bien vamos a poner entonces aquí un poquito de comercio de baja densidad tranquilamente por todas estas áreas luego iremos quizá compensando algunas zonas y esto me gustaría que fuese además distrito tipo esto es el vamos a ver vamos a ponerlo por ejemplo hasta aquí y hasta aquí vale para que sea tipo internacional porque los comercios cambian un poquito tenemos unas zonas de comercios así con los que pusimos un seteo un poco que a mí no me acaba de gustar mucho porque son todo como en fin pequeñas franquicias o algo así y luego tenemos los comercios que aparecen por estas zonas que se ven más o menos parecidos también te lo digo pero bueno hay una ligera diferencia sí que hay pequeños detalles que me gustaría ir rematando como por ejemplo porque todo este suelo esté pavimentado porque es un poco absurdo que no lo esté al final no hay nada interesante por ahí hay unos arbólicos en esta área pues ahí quizá no pavimentamos pero el resto de zonas esas calvas que nos quedan ahí pues no no tienen mucho sentido ni mucha gracia así que todo esto así pinquetadico todo esto más de lo mismo ahí tenemos un poco de vegetación pues lo preservamos en la zona de tierra pero todo esto esa pequeña gasolinera por ejemplo que es muy mínima pero que está ahí de eso tenemos dos iguales hay mucha iteración de edificios repetidos y es porque CITIS no está hecho para trabajar esta escala como sabéis de sobra pero mira esto pues podemos aquí limpiar con el tamaño mínimo del pincel limpiamos aquí un par de huequecitos una línea queda ahí se hace ya solita mira pues ni tan mal ahora traemos los arbústicos y lo movemos o bien a la parte centralesa quitamos la rejilla vale para que nos deje colocarlo por ahí perfecto se salen un poco no hay problema tampoco vamos no es una cosa que digas madre mía algo así podemos colocar ahí pues un par de palmeras mira estas mismas venga usted para acá por favor ponemos ahí un par de palmeritas placa o tres maravilloso pues pequeñas zonas interiores tampoco tienen mucha historia vamos como veis bien más zona residencial así a Cholón a lo loco zona 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 residencial 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 todo esto queremos que haya mucha densidad residencial que la gente bueno pues vayan llegando y luego ya haremos una zona de alta densidad por supuesto en esta área pero iremos haciéndola poco a poco un solvito de agua que me quedo seco Dios no me he traído el vaso bueno tengo aquí la botella así a morro vale estupendo podemos seguir entonces esto va a ir creciendo un poquito a poco falta por decorar esta zona también un pelín porque no llegamos a poner los caminitos y todo eso las rocas estas me gusta sobre todo buscar un poco la lógica también quiero decir vegetación puede haber sí pero en pequeñas zondonadas donde quizá pues el agua se acumula o a lo mejor el sol no incide directamente o quizá debajo de la roca las raíces de las plantas pueden sacar un poco de agua para tirar para adelante por buscar un poco la lógica esa se quemaron algunas casas he desactivado la expansión automática de incendios porque estaba siendo una auténtica pesadilla vale estaba siendo una cosa horrorosa vámonos a la zona esta industrial para seguir haciendo parte de la perforación del petróleo que básicamente pues es gastar dinero y gastar dinero y de préstamos como andamos para todo esto solicitar pagar solicitar pagar falta un rato falta un ratillo para esto bueno no pasa nada vamos a gastar el poquito dinero que tenemos en algunas perforadoras y luego podemos ir por ejemplo a la ciudad y quizá colocar el cementerio vamos a quedarnos sin pasta seguro pero bueno en fin acerremos el tiempo que vayan corriendo un poco más y no hay problema por cierto este llega todo llega casi todo vale este es el de montañas magnolia se me ha ido a lo mejor un poco ahí de grande no quiero que sea una zona inmensa y en cuanto a la zona de perforado de victoria vamos a hacerlo un pelín más grande también vamos a abarcar todo esto que abarque todo 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 veis si hay petróleo por aquí hay un montón con lo cual se han ido hay algunas tiendas si se han ido algunas zonas porque claro tenemos aquí una zona si que no queríamos que fuese todo petróleo y ya la he liado un poquillo a lo mejor no te digo yo que no es posible verdad es posible vamos a quitar de aquí una pequeña bueno si pues una área pequeñita que no sea del tipo de STO industrial este para que aparezca un poco una industria más general vale van a desaparecer ahora se van a volverlo un poco locos pero en fin terminarán llegando que es lo importante en cuanto a todo esto lo ideal sería combinar distintos tipos de cosas no todo tienen por qué ser del DLC podemos poner pequeñas zonas industriales así vamos variando un poquito hacemos luego algunas líneas para que aparezca un poco una mezcla de cosas y todo esto se vea lleno de pequeños edificios así que parece que no tienen mucho sentido pero que lo suyo es que luego desde lejos se vea que estos caminos conducen hacia zonas determinadas donde está la perforación por ejemplo este caminito llega hasta aquí porque es ahí donde se saca el petróleo o este de aquí aunque luego entre medias pongamos pequeñas líneas con algún pequeño edificio por ahí donde están las intersecciones incluso pero el objetivo es poner las perforadoras caras las que nos cuestan un dinero en estas áreas más apartadas bien pequeños depósitos van saliendo energía eléctrica primo esta no llega bueno yo creo que lo más rápido que podemos hacer es plantear más zonas de perforación unos grandes otros pequeñitos variando un poco 20.000 sabes madre mía vamos a empezar con los pequeñitos son mucho más económicos vale son cuánto 8.000 Dios bendito me lo vuelvo a creer es muchísimo es una pasta es una pasta estamos haciendo a cuenta gotas me parece a mí porque si no nos va a dar el dinero para esto ni de broma podemos pedir el otro préstamo pero estamos siempre pidiendo y en cuanto a presupuesto no estamos mal tampoco creo que haya que tocar mucho quizá podamos bajar un pelín este el de los edificios especiales porque tenemos un presupuesto un poco alto para dos cositas que tenemos que no es nada el de carreteras está muy bajo el de basuras no puede bajar más el de policía no me gustaría tocarlo y los otros porque se aguanten un poquito como están en cuanto a impuestos cobramos un 13% que es bastante yo creo que estaba estamos pegándole un buen palo a esta gente o sea sobre todo teniendo en cuenta cómo es el juego vale en la realidad un 13% esto sería una porquería pero ya me entendéis 12.000 pues 12.000 sean sin problema queremos que haya perforadoras sobre todo en las zonas estas más alejadas una grandota me gustaría poner son 20.000 pues los pagamos no hay problema que empiecen a producir eso es se vería un poquito así lo queremos poner un montón más el objetivo es que esté todo lleno pero eso estas pequeñas zonas que no tienen mucho sentido o pequeños depósitos creo que le dan un poco pues una riqueza visual que si no lo tendríamos o aquí esta cosa que viene siendo pues un pozo de perforación entiendo también tiene toda la pinta muy poco realista con una gota de petróleo en el cartel ahí en la puerta es un poco raro pero bueno en fin tampoco es lo peor nos da para poner otro más porque es muy caro es muy 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 caro luego vallaremos toda la zona por supuesto pero como aquí no nos dejan trabajar más que no nos dejan es que no se puede porque no hay pasta vas a conectar esto por cierto que también está ahí tirado de la mano de dios y es una tontería que estando construido no funcione y se ha quemado aquí pues lo más grande también quitamos las viejas para que puedan aparecer nuevas industrias por supuesto váyanse 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 perfecto que tal de basuras estamos acumulando basuras o estamos llevándonos las basuras a buen ritmo vamos a verlo un momento estamos ahí este se está vaciando este está lleno del todo vamos a poner este para vaciar y este para volver a llenar de nuevo vale llenémoslo otra vez por cierto esta grúa es la que quería yo no no era esa exactamente esta de la industrial para la zona del accidente para poner pequeños detallitos por ahí un poco absurdos pero que creo pueden darle un toque interesante bien tenemos 10.000 más sé que no hemos puesto zona de procesado de petróleo únicamente estamos sacándolo de la tierra y ya está podemos quizá empezar a crear una pequeña zona de almacenaje por ejemplo donde se empiece a gestionar todo eso por cierto esto no tiene ni agua los pobrecicos madre mía vamos a darle agua a esta gente por supuesto y en cuanto a la perforación pues me gustaría que estuviese principalmente por este área de aquí vamos a apartarlos un poco más ya que los depósitos pues sí si hay un incendio o una cosa grave yo que sé mejor tenerlos lejos y comunicarlos por un tubo a que vuele por los aires en la mitad de tu de tu estructura de tu infraestructura mejor dicho reserva de crudo mira esto es son caros vamos a tardar la vida en hacerlo de acuerdo pero no tengo ninguna prisa o sea que vaya creciendo poquito a poco primero la extraemos y entiendo también que tendría que tener cierta lógica a la hora del volumen de extracción tiene que estar en consonancia con el volumen de capacidad de producción de la zona de gestionar esos recursos que estamos sacando del suelo pero creo que tampoco está mal que los pozos vayan creciendo que son como prospecciones quizá un poco ya venidas arriba porque hay máquinas aquí realmente costosas y tal pero ya cuando empecemos a tener mucha cantidad de petróleo por esta área entonces empezamos a crear nuestra refinería que la refinería creo que es un mamotre todo tremendo me gustaría incluso que esta carretera pasase por en medio o sea vamos a poner casi toda la industria vamos a colocar va a ser de esta y cuando la zona sea muy rica entonces ya en el futuro podemos empezar a colocar pues las poquitas granjas unas poquitas granjas que puede ser muy interesante se quema una casa he desactivado el auto split del fuego tan a lo loco pues que era un auténtico despropósito eso no me hacían mucha ilusión de hecho me estaba es un meme dentro del canal eso es cierto pero ojo estaba siendo un poco ya peñazo sinceramente en cuanto a esta avenida me gustaría también crecer un poquito porque nos podemos permitir por ejemplo pues adoptar parte de esta industria de estos comercios que tenemos la demanda bastante alta ahora justo enfrente de esta zona de hecho lo hacemos simétrico 11 de distancia 11 más que sean vale esto va a ser una zona comercial cuando todas estas áreas podemos hacer quizá por ejemplo que obligaría que el ferrocarril girase para allá pues deberíamos pensar un poquito por qué viene el ferrocarril por ahí y luego gira para allá por qué no hace una línea recta que pase directamente del tirón por aquí pues vemos que hay colinas que las levanté yo a mano un poco para entender esa lógica porque si no el ferrocarril le había tirado por aquí y punto pero claro como esto estaba mucho más limpio pues se antoja más sencillo por eso puse esas colinas y todo eso para que molestasen un poquito al recorrido básicamente con lo cual me gustaría que todo esto estuviese pensado más o menos así o sea que tuviese hasta cierto punto y con todas las salvedades del mundo pues un poco de sentido si se quiere esto vamos a darle la intensidad del pincel un poco más alta no perdón un poco más baja quiero aumentar el tamaño la intensidad vamos a dejarlo en 0.2 subimos el tamaño bastante perfecto levantamos aquí otra pequeña zona que nos forzará pues a interpretarlo como podemos trabajar ese área vale eso es pasa el ferrocarril justito de hecho para quedarme tranquilo del todo me gustaría elevar esta zona un poquito más para hacer como que el ferrocarril realmente pasó en la zona pasó por la zona más sencilla de acuerdo son mis pequeñas pajas mentales tampoco hay mucho caso con esto por cierto he instalado un montón de cosas más que me habéis dejado por el canal de mods de cities por ejemplo tenemos los tramos estos que no sé si aparecerán sinceramente no las veo pero he instalado vías es que claro esto puede estar colocado luego en cualquier sitio sabéis un poco un follón porque no aparecen siempre donde deberían estar quizá luego las vías te las encuentras quién sabe dios a lo mejor tiradas por aquí o tiradas por este sector pueden estar en cualquier parte es un poco molesto pero bueno en algún sitio estarán las vías de ferrocarril North American Railway se llamaba el mod tenemos además los cool de sac que debemos intentar colocar unos poquitos porque son estos desde luego son mucho más bonitos que los que genera el juego por sí mismos que son horripilantes se ha hecho una cosa muy rara esto como se ha unido aquí ah vale vale no estoy borrando lo estoy poniendo más vale 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 para la parte ah mira vale o sea que es una es un preformado lo que utilizan ajá estos son los pequeñitos estos son los large deberemos generar también alguna zona de ese estilo la verdad me gustaría bastante ¿dónde podemos empezar a colocar una zona como esa? que tenga más o menos sentido podemos empezar quizá por aquí un poco ¿no? podemos empezar a trazar alguna calle que le dé a este sentido nuevo barrio cerquita del lago incluso o sea del lago del río que el río luego será una zona próspera en el futuro por supuesto ¿vale? pero aquí podemos empezar a colocar algunas zonas que pueden ser sencillamente salen así en recto ningún tipo de problema vamos a ver los cool de saque estos son callejones y salida ¿vale? lo de cool de saque es que es un bueno pues un término ya me entendéis ¿cómo te unirías tú aquí? de esta forma me queda un poco mongorito ¿no? me queda un poco así de aquella manera no me gustan mucho la verdad espérate no sé qué estoy haciendo aquí hemos hecho un bate burrido de cosas vamos todas todas mal vamos a cambiar el tipo de calle que viene siendo esta la que está preparada para formar esa para utilizar esas formas y a ver dónde podemos encajar estos luego los medium creo que son los más adecuados porque tienen un tamaño más razonable sinceramente podemos colocarlo por ejemplo por aquí mira no está mal y luego en el centro pues cae una palmerita incluso en esa área que se nos queda un poco más libre sí me gustaría que fuesen barrios donde vamos a ver qué tal el zoneo cómo es el zoneo tenemos zoneo disponible si quitamos esta nos aparece un zoneo ahí detrás de esta otra no está un poquito limitado veis máximo tamaño 2 no está mal no está mal pero no sé si es lo más idóneo tenemos varias alternativas es que esto a ver no es lo más bonito vale pero es mucho más bonito que el truquillo que siempre hemos utilizado que es el de poner por ejemplo pues una calle de estas que aparezca un bultito por aquí siempre lo hemos hecho así por lo menos veis esta cosa que es como muy no sé me parece esto mucho más razonable mucho más natural sinceramente pues un pequeño barrio aquí distinto mientras vamos ahí acumulando demanda de suelo residencial bueno pues un montón la demanda sigue subiendo sigue subiendo es normal porque tenemos bueno pues una ciudad a la gente la gente quiere venir a vivir porque al final con la tontería hay un montón de parques y de cosas interesantes bueno interesante ya me entendéis otra zona por aquí podemos hacer pues eso como un barrio un poquito más apartado en el que luego yo creo que la vegetación le puede dar un toque interesante esta vamos a colocar pues uno para acá el otro lo ponemos para allá que sean irregulares que sean distintos que no tengan una organización como súper exacta sé que es cierto que esto de aquí pues lo dejamos de esta forma va a ser un poco rarete mira si tienen cosas ahí dentro la verdad hay un montón de historias tratamos un pelín para que encaje en su sitio vale ya podemos hacer un pequeño barrio pues mira ni tan mal no me disgusta me gusta mucho más que los que tenemos originalmente y creo que pueden dar un toque a este área también vale vamos a poner alguno de los pequeñitos por ejemplo por aquí va a hacer un poco más de densidad y luego esta zona si quiere ser lo suyo a ver que casas aparecen mostraría que fuesen muy pequeñitas vamos a ir viendo que sale vale pues no tengo muy claro pero creo que sí no está nada mal de hecho en la ciudad de Mesquite que es nuestro baluarte para esta serie siempre estamos con ella en la boca es muy del estilo de esto desea el pincel muy fuerte fuera de las plánticas ya ponemos nosotros las nuestras propias bien 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 otro pequeñito aquí por ejemplo nos cabe yo creo que sí aunque tampoco hace falta llenarlo todo ahí podemos poner un parque infantil por ejemplo o quizá pues continuar la zona mira se despintan las zonas esas del centro es un poco raro bueno tampoco me preocupa lo que sí que creo que podemos hacer es poner por lo menos pues unas palmericas o unos arboletes ahí que le den un toque no sé si la palmera es lo más adecuado quizá hombre para ser en el desierto entiendo que sí crecen directamente del asfalto buscamos ese fallo que nos deja ese pequeño huequecito por ahí pero bueno si no luego podemos colocar un planter que de hecho debemos tener más os he hecho caso me he instalado unos pocos que habéis dejado por ahí por Discord también bueno una palmera en cada uno quizá esto es un es como muy infantil es un poco pueril vamos a poner las casas y vemos qué es lo que pasa porque no tengo muy claro tenemos dos tipos de zoneo por ejemplo tenemos la zona esta de Mesquite que vamos a zonear nosotros así a ver qué casas aparecen de tamaño 2 y luego las que son de tipo internacional a ver cuál nos gusta más a ver si tenemos alguna diferencia entre unas y otras y podemos ver esto por un poco más decente sí que es cierto que la energía eléctrica no les llega aunque esté cerquita si no la ponemos justamente encima no hay solución para esta zona con lo cual primero el agua por supuesto para todas estas gentes más de agua por aquí más de agua por aquí y más de agua por allá ¿vale? y esto por supuesto conectado a un sitio donde tengamos agua realmente bien esto no le va a motivar lo suficiente para venir necesitan tener el cable eléctrico pinchado en la cabeza básicamente o sea es como energía por favor hasta aquí venga no pasa nada vamos a colocar podemos o bien alargar el cable eléctrico hacia esta zona tenemos que clicar justo en una que esté zoneada lo cual es un poco un pequeño desastre mira vamos a ir habilitando todo esto vamos a pintarlo de hecho con el pincel gordote va a ser más sencillo hacerlo todo así y luego si tenemos que desplazar alguna para que aparezca más densidad pues ya lo vamos viendo la calle principal debería tener casitas yo creo que sí porque es de dos de ancho también y va a ser un poco va a ser bastante mira ya empiezan en cuanto ha tocado el cable eléctrico la zona ya empiezan todos a venir a lo loco es un poco raro sí de hecho la gente que empieza a jugar en cities yo entiendo que esta duda la tendrán como muy frecuentemente en plan pero si es que he puesto la zona y no viene nadie y es como ya es que tienes que poner un cable eléctrico ya y eso que me lo dice nadie deberías saberlo no para que juegas cities es un poco clasgista en el aspecto la verdad pero bueno en fin la cosa del juego tampoco vamos a darle muchas vueltas nos aparece un batiburrillo de casas aquí tenemos añadidas la del sete original no sé cuáles prefiero la verdad hombre estas no porque estas va a salir un batiburrillo un poco feo te veis de edificios que no son exactamente los que buscaríamos vamos a crear un pequeño listito nuevo aquí y así nos quitamos de problemas por ejemplo plaza alta vale en themes vamos a activar por ejemplo el theme manager podemos ver vamos a activar esto podemos ir en el american suburban style creo que no están añadidas las casitas ¿verdad? suburban style parece ser que todas estas están incorporadas correcto bien pues deberíamos tener bueno big suburbs deberíamos quizás setear ¿no? casas como un poco de más clase parece que no sé son tamaño 4x4 tenemos algún 2x2 que es interesante en el big suburbs veo que no no tenemos un 2x2 interesante tenemos aquí algún 3x2 no estas son ya no 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 vamos a dejarlo de esta guisa y que vayan apareciendo por ahí poquito a poco y luego ponemos la vegetación y todo el resto de historias plaza alta ¿qué tal? vamos a tener que quitar las casas a mano para que vuelvan a aparecer sinceramente porque si no va a ser un follón va a haber una mezcla de todo y va a aparecer una macedonia de casas y no me gusta eso esta también se va para afuera y tenemos un pequeño barrio bien faltará decoración faltará un montón de cositas e incluso quizá deberíamos hacer una réplica de esta zona hacia este lateral para que sea un poco más denso ¿vale? llegando a la zona del cabo me gustaría que fuese pues una zona un poco más de más clase de más dinero de más pasta muy bien muy bien muy bien eso es que sean muy parecidas eso me gusta que haya casitas pequeñitas como esta pues de un dominguero me parece también bien correcto vamos a irnos otra vez hacia la zona del pretolio que ya tenemos pasta para seguir poniendo más ítems esta zona de perforación bien deberá ser mucho más amplia tiene que ser algo masivo o sea tiene que irse lejísimos de hecho bien la reserva de crudo perfecto esta reserva pues viene todo por tuberías como veis oleoductos sería en este caso entiendo que sí con sus pequeñas bombas veis ahí tenemos una bomba o algo así que la saca del subsuelo no sé muy bien cómo funcionaría pero entiendo que todo esto debe estar comunicado pues bajo tierra no evidentemente más que por la superficie la planta de crafteo de nafta crafteo era eso craqueo de nafta no crafteo sí estamos en minecraft de repente welcome to minecraft depósitos los depósitos deberíamos ponerlos pues cerca de cuenca o sea donde esté cuenca pues un poco más allá depósitos aquí tipo buffer por ejemplo para zonas intermedias me parece bien que haya pero la mayoría de los depósitos deberían ir en una zona completamente apartada en caso de que haya una pues un incendio y una deflagración ahí en plan súper importante que no salte toda nuestra zona industrial por los aires con lo cual podemos hacerlo por ejemplo cruzando la carretera ya digo que esta me gustaría mucho formarse parte integral de nuestra de nuestra refinería vamos a hacer aquí una pequeña zona así un poco al azar que no tiene que tener una forma bueno pues concreta sino un poco así como salga vamos a empezar a poner algunos pequeños depósitos como os digo ahora en falta 7500 millones de hecho seguramente descarga algunos más del workshop de Steam mira subió de nivel esta zona perfecto empezará a generar ingresos poco a poco tampoco que no esté costando una pasta digamos que más o menos ella solita funciona pero claro esto deberá ir ganando importancia poco a poco según pasen los episodios y energía eléctrica vamos a utilizar este cable que me habéis dicho por comentar ya apareció un técnico eléctrico por supuesto que dijo rapela es que los cables la media tensión eso ya no se lleva así y estuvo dándonos pues otra masterclass de cómo bueno de cómo se transporta básicamente la energía eléctrica en el mundo que agradezco un montón vale que lo leo con un montón de interés pero cuando llego aquí digo jaja leí algo y no sé qué era pues un poco así pues un poco estúpido pero luego es que no me da la cabeza para todo sinceramente ya lo siento porque me resulta súper interesante pero no me da el cerebelo para todo de basura veo que vamos un poco mal por cierto esto alguien se pasó el directo entero diciendo rapela por favor mueve eso y no lo hizo acaso y deberíamos colocarlo en un sitio donde tenga conexión a la red de aguas vale porque esta por ahora es nuestra depuradora quizá en el futuro nos requerimos otras cosas vale ha habido un pequeño problema con los desagües que enseguida pasa o sea que cero problemas esto a funcionar ya estamos ahí compensando todo el mundo se quejaba marcamente pero va a durar muy poquito tiempo ¿por qué no aparecen estas casas? entiendo que son muy pequeñas no entiendo que la demanda es muy baja obedece a saber qué cosa porque estas casas son 3 de ancho veis 3 de fondo o 2 por 3 no me parece que haya casas de 2 por 2 ¿verdad que no? no tiene pinta de que las haya deberíamos mover esto con Mubit si pudiésemos utilizar Mubit perdón con la superposición de las zonas sería un detalle de pureza es curioso porque luego a veces quieres que se vea el seteo este de las zonas o sea no quieres que se vea y se queda sobre sobre impreso pero tenemos que mover esto un pelín para que pueda haber casas de todos los tipos esto es fácil más o menos de entender también o sea de entender donde no están apareciendo casitas en los sitios donde está todo muy cerca si tenemos este un pelín para atrás pues empezarán a nacer poco a poco ¿vale? veis ahí aún nos va a faltar sitio para que crezcan más casitas son de 3 de ancho esto va a ser un poco un lío de narices lo que podemos hacer es quizá mover todos los puntos todo el conjunto para atrás aunque luego quizá incluso puede ser que hagan despawn vamos a irlo viendo porque puede ser que la zona no la estemos arrastrando como Dios manda vamos a ir viendo esto que tal a ver rotate un poquito para allá vente un poquito para acá y ahí más o menos cambia es cierto vamos a ver el zoneo otra vez de nuevo 2x2x2x2x2 podemos hacer otra cosa que es nosotros el prop de Grogables este no creo que no lo tengo puesto todavía deberíamos nosotros quizá poner las casitas a mano en estas zonas para los directos porque si no va a ser un peñazo y nos costaría muy poquito por ejemplo seleccionar esta lo que pasa es que va a ser de spawn ya me entendéis pero colocarlas por aquí cerquita del cul de sac y de hecho hacerlas tener todo el rato la misma casa para este barrio sería una cosa que me encantaría sinceramente que puede parecer un poco ofensivo para la vista pero que todas las casas fuesen exactamente la misma sería un puntazo que me gustaría un montón básicamente para que sea todo como muy uniforme un barrio donde tu casa y la del vecino es exactamente la misma si marcamos todo esto como edificio histórico se va al carajo o no de hecho me dijiste en comentarios si lo copias como edificio histórico ya es edificio histórico todo el rato y yo ahí como ah vale me tomo nota pues ya lo acabo de hacer sin porque claro mi cabeza es la que es entonces no me da para todo me da para una cosita pero para todo no vamos a ver si ponemos esto así este edificio histórico como os digo porque lo hemos copiado con ese seteo o sea si marcamos aparece edificio histórico esas no deberían desaparecer cierto que no 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 deberían me gustaría que estuviese llenísimo de casas aquí vamos a poner también por otra parte vamos a variar el esquema poniendo dos o tres distintas estas son más tipo mansión bueno son un poco parecidas también no hay mucha diferencia vamos a marcar por ejemplo este edificio histórico usted edificio histórico también y pues para tener una cierta variedad que tampoco sean exactamente la misma todo el rato pero que sean muy muy parecidas y esta que también se parece el tejadito mucho edificio histórico perfecto las copiamos con Mubit y nos queda esto pues mucho más como queríamos hombre el terreno ese que se ha caído por ahí no me hace mucha gracia sinceramente vamos a recuperar la altura de todo esto a ver he puesto una casa se me empiezan a caer las casas ahí del bolsillo bien control H y a la altura original que es la de este segmento por favor te lo pido y el terreno pues compensamos esa zona que es ridículamente muy pequeñita pero que queda un poco así de cualquier manera pues esto por favor súbamelo hasta ahí porque ese terraplén no nos aporta nada quiero decir ni estéticamente ni funcionalmente tampoco y esta casa pues igual suba su usted por favor con Mubit se va a ir esta se va a ir no es un edificio histórico por para abajo perfecto así podemos nosotros copiar las casitas y ya está mucho más sencillo es que hay que utilizar una combinación de varias herramientas en Cities para que todo quede como te gustaría la verdad y no es difícil ni es tampoco una cosa muy técnica pero o sea para un recién llegado tiene que ser la leche seguir el terreno si por favor siga en el terreno usted no se me vaya de las manos ahí veis nos aparece alguna zona que quizá deberíamos corregir un poco pero bueno pues esta zona más o menos esta viene siendo la idea principal ese veis esa rotonda bueno esa rotonda ese pequeño callejón sin salida y se nos ha quedado un poco pues seco sin mucha alegría porque se nos ha quedado un poco apartado pero bueno vamos a ir viendo a montonado quiero decir este de aquí abajo y esto vamos a rotarlo por aquí perfecto mañana habrá directo en Twitch decorando por supuesto vamos a hacerlo hoy de Ringworld vamos a irlos alternando como voy a hacer directo en Twitch seguramente el lunes jueves lunes martes jueves y viernes si luego cae alguno el fin de semana será en plan directo a tradición y se llamarán así precisamente pues vamos a empezar a alternar uno de Cities con uno de Ringworld para que haya para todos los gustos básicamente y luego alternaremos con juegos nuevos que vayan saliendo por supuesto o con cosas que nos apetezca jugar o yo que sé sencillamente pues estar ahí y hablar un rato de cosas así muy mongers que es lo que hacemos básicamente también aunque estemos jugando Cities ya me entendéis bien es que esto veis me gusta más porque esto sí que crea la ilusión de que las casas están en torno a esta cosa y no llegamos a una densidad tan alta si no es por este tipo de herramientas como Movit por ejemplo o el prop de Growgabels que es básicamente para pegar casas copiar y pegar copiar y pegar y tú las pones a mano y lo haces como te dé la gana no esperas que el zoneo se complete por supuesto toda la ciudad no podría ser así porque estaríamos aquí eones para hacerla entera y eso sería un desastre esa no es la idea tampoco pero ponemos para pequeñas zonas para zonas barrios muy concretos que queremos un seteo distinto pues sí no sé por qué estoy dejando el tiempo en pausa es un vicio muy malo que tengo eso es que están cerca que están cerca unas de otras esa viene siendo la idea que están un poquito amontonás cero problemas luego ponemos ahí pequeñas zonas verdes va a ser yo creo que va a estar interesante y ya está de hecho vamos a buscar a ver si tengo por ahí bueno todo esto quizás para hacerlo más bien en Twitch porque es un peñazo puede ser un poco agotador ver hacer toda esta cosa todo el rato pero creo que el barrio gana bastante el aspecto y esto ya parece otra cosa si antes había quedado un poco insulso un poco sin ninguna gracia bien podemos buscar por aquí no sé si tengo gas tenemos decals no este tipo de decals son unas hierbas que aparecen que reverdecen el terreno pero muy poquito claro si pones un montón aparecen pero claro eso luego te cargas el rendimiento que da gusto da miedo verlo y bueno tenemos los plantas esto para colocar en el futuro pero quizás decals como tal pues no tenemos en principio para poner además aquí lo que era hierba parece de color gris es cierto mira esto es como hierba recortada es muy pequeñita quizás debería buscar unos que fuesen de un tamaño mucho más importante porque si me gustaría que por lo menos alguna de estas casas tuviesen digamos como pequeñas zonas de cerpe tratado no sé exactamente dónde ni cuánto pero quizás con esta dica vamos a estar aquí 7500 millones de años y tampoco es la idea pero pequeñas zonas verdes sería muy interesante que hubiese por ahí estos son esencialmente hierbajos que tampoco aportan mucho pero entre unas hierbajos cuatro cositas ¿sabéis? pues esto va apareciendo otra cosa lo iremos haciendo como os digo tenemos Twitch para eso no es problema por cierto voy a quitar todo esto de aquí que se va a cargar el rendimiento al final tanta historia por ahí tirada por el suelo y tenemos 40.000 de pasta un sólbito falta basura no sobra basura ya me entendéis falta procesado de basura sobra acumulación de basura bien pues para gestionar esto vamos a poner algo más claro ¿qué colocamos? en principio tenemos un montón de historias esto me gustaría mucho que formase parte también de nuestra zona industrial que es básicamente pues complejo para reciclaje hay reciclaje de todo tipo de materiales y esto podrían formar parte 40.000 ¿sabéis? venga pues hasta luego ya estaríamos vale ya no ya hablamos si eso 18 vehículos de basura bien empezaron a salir en principio no se encuentran funcionamiento vale quizás necesitamos varias de estas cositas que tengan sentido entre ellas para funcionar no ya empiezo veo que las reservas ya forman parte de nuestra infraestructura tengo que estudiar un poco cómo funcionan porque como os digo hay muchos edificios de reciclaje cada uno tiene una funcionalidad distinta será muy interesante pues que parezcan parte de nuestro complejo bueno pues tener un complejo de reciclaje realmente importante no como lo que hemos tenido hasta ahora que ha sido todo muy pequeñito como estos dos se están vaciando vamos a poner este para llenar y este para llenar que se ve en la basura que se está acumulando allí en plan así a lo loco y vamos a ver el cementerio nos hemos quedado sin pasta para ponerlo me sabe mal pero me gusta verlo con lo que aquí arriba pero bueno podemos hacer si acaso el caminito que sube y dejamos el capítulo también que se está yendo largo con la tontería poco a poco nos metemos en la hora y media y si no tiempo al tiempo así que vamos a poner una carretera hay una que es esta que está como muy dañada me gustaría además que serpentease eso un poquito como bien sabéis y creo que incluso aunque esté dañada por esta zona tampoco sería una cosa problemática pero que vaya subiendo poquito a poco ponemos ahí un cementerio que solamente por estar en lo alto se vea como un poco pues eso más no sé como una zona un poquito más especial creo que puede ser interesante vale llegamos hasta aquí tenemos recto a partir de aquí con autosnaps por favor que los hemos quitado todos ahí perfecto y de vuelta a este para aquí bueno las basuras se las van a llevar enseguida están llegando los caminos todavía de aquella zona me gusta que la carretera esté estropeada no sé si me gusta que esté tan tan dañada sinceramente tenemos un montón de variedad de carreteras más podemos poner cualquier otra de tierras luego que no tenemos estas sin ningún tipo de señalización mira para una zona donde ostras ponmela más gorda por favor que sea pequeñita es que hay una locura pasa que encontrarlas a veces no es sencillo estas son mira por ejemplo algo así no tiene ni acera ni nada quizá para ir la gente caminando esta permite en parking tenemos un huevo quizá demasiadas sinceramente no sé no sé no sé me gustaría que se viese como un poquito más castigada un poco más abandonada no tan sencillo vamos a tirar por esta me parece a mí si mira se ve más estropeada tiene su acera que creo que es algo importante para la zona de cementerio ya que la gente va a ir evidentemente pues sobre todo a pie vamos lo tengo claro y estas zonas me gustaría compensar mira esas pendientes están un poco locas o sea me gustaría que esto bajase un pelín por ejemplo la altura de este segmento control h control h es este aquí perfecto transformamos esto un poquitillo y este de aquí pues mismo seleccionamos seleccionamos y seleccionamos y hacemos que me estoy llevando el punto abajo o no que todo esto es una pendiente progresiva por favor tengo que bindear la tecla también por cierto sigue pendiente bien y aquí irá nuestro pequeño cementerio en la parte alta con sus estatuillas su plaza del ángel y todas sus historias lo que pasa es que el cementerio es muy curioso el que quiero poner que es el más antiguo nos cuesta una pasta porque te dice estaba como por aquí ponía que valía 5.000 pero son 105.000 este es el de 5.000 pero son 105.000 no sé muy bien por qué nos pide cuesta de 5.000 no pero son 150.000 lo pondremos por supuesto 105.000 lo pondremos pondremos la zona un montón de zonas también veis aquí tenemos una zona pues para como una especie de tanatorio o algo así un poco más realista pero iremos viendo eso en el futuro porque ya no tenemos pasta suficiente tendré que dejar el juego ahorrando un ratito estamos perdiendo dinero ahora pero esto va a fluctuar es por culpa o a causa de la industria mejor dicho por culpa de la industria suena un poco fuerte vamos a poner aquí algún peatón que dé una vuelta vehículos que pasan por estos parques no me gustan mucho pero mira ¿dónde va usted? por ejemplo Emma Graham va para casa ¿dónde vive usted? en Villa Oriental bueno pues un recorrido cortito pero yo creo que interesante así que vámonos con Emma Graham eso es yo os dejo nos veremos en el siguiente que sea dentro de muy poquito muchísimas gracias por verlo por supuesto como siempre y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto